Hola, este es el episodio número 14 Ya casi llegamos al 15 de los Windows Phone Super Mario Bros X para PC ¿Qué con Steven Vázquez? ¿Qué botos? Estamos en un mundo que no se ve muy bonito Vamos a ver qué tal Hola, con esa música, Demencia No, quita el playa Eso suena como que en algún otro juego, que no es Mario, se va a meter aquí ya ¿Qué? Madre, qué maldito Napiro Madre Qué buena es esa Eh... No hacemos mal Me recuerda en el juego de Final Fantasy y esto Pero no recuerdo cuál en el pueblo no me recuerda como a un pueblo donde un juguillo hacia RPG me recuerda como a fan of fantasy 4 que que es podría ser equivocado más probable yeah bueno man ay uy man playu play ay que cara de p*** no lo voy a hacer 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 yo lo tiro pero yo lo tiro espérase jajaja que bruto playu pañi p*** no lo voy a hacer no lo voy a hacer jajaja no puedo hacer una jugada p*** porque siempre me mata no lo voy a hacer no lo voy a hacer toma jajaja 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 jamás será esa mierda de hombre jamás será esa mierda de hombre no creo es que parece que si era no lo voy a hacer jajaja jajaja vay que hijo de p*** mal voy 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 Ahí está, silenciada Madre El taparrosca madre O sea madre, ve que granja no acerte y tengo Es una bala de un cholo madre No, 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 no Lo pegaste madre en el aire Si lo pegaste no le hizo nada Por arriba madre, está mejor Por aquí abajo yo me morí Tira solo el picho Madre, ya se me planta Que pincha, madre, que pincha Tira dos O sea Ponelo y tu palo, ¿qué pasa? Sí, los de ellos Armas para todo lado, me divide el tiempo Dios, Dios Nada, no veo ni yo y ahora No es bello, ¿no? Mira, pierdo el control de todo No, no lo he tratado, por qué? Oh Prefiero a esta mierda Te pierdo, me enamoramos conmigo Ay Eso Como era roja tal vez tenia una... Si, no, eso es fijo, que tenia esa mierda Bueno, nos sigamos No, de pecho Oiga Oiga Esa es de ser, mamá De los boots O sea, de... El de sus super boots Oiga, ve De la cara se baja De la cara se baja De la vea Y ahora pierde No se si lo mato yo o lo mataste, mamá Vamos O sea, yo quiero ver si yo lo mato No No, que pecho No 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 vamos de vuelta así ¿dónde se metió o qué? ¿dónde todo? ¡Muy apiado! ¡Qué guapo! ¡Nala ya está ahí! ¡Ven, para ahí! ¡Estoy aquí! ¡Ven! ¡Nos patillas de ruido! ¡Muy también! ¡Nala ya está! ¡No, todos son igual! ¡Eh! ¿Puedo hacer ahora? ¡Nala ya está! ¡Jajaja! ¡Sí, esto es lo pecado.. vamos a ver si hay alguna puerta de cuatro seyes esa es de siete seis y cinco, falta una ¿dónde tenemos? ¿de aquí? ¿de ahí? exacto vamos a hacer una búsqueda de nuevas rayas en el próximo video